Y aunque no tengo dinero, traigo, 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 pobre, y en el que soy dinero. Y aunque no tengo dinero, traigo, 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 traigo. Y aunque no tengo dinero, traigo, 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 traigo. Y escucharon la guitarra, y atrasó a la bella de nuestra vecindad, si le estuviera moriendo. Y aunque no tengo dinero, traigo, 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 traigo. Y aunque no tengo dinero, traigo, 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 tra